Con estas bonitas melodías, salidamos a todo el Perú, Ayacucho, ajá, presente a la gente bonita de Guadalquia Belica, con sabor, donde están las mujeres, chicas una muy apuerto. Ayacucho Producciones, Amado Producciones, gracias por el apoyo, colega mío, momento de presentar a la Dulce Luna, junto al proyecto musical Son las Raíces. Que me habrás hecho tú, para yo quererte, que me habrás hecho tú, para yo amarte, Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño, si él no es contigo, nadie será, chicas una bonita. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a amar, tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor, Y me habrás hecho tú, para yo quererte, que me habrás hecho tú, para amarte, así. ¡Gosa, goza! Que me habrás hecho tú, cariño mío, que era yo tanto quererte de esta manera. Contrólate Mari, yo o él, ajá, por eso es mi tema, por eso sabemos, Mari Guadalquia, dice. Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar, tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor, Que me habrás hecho tú, para yo quererte, que me habrás hecho tú, para amarte, así. ¡Tú amabra funciona! ¡Gol! Cantar, quisiera, llorar, quisiera, no sé cómo al empezar, hay acuchado de mis amores, espero tu decisión. ¡Así! Cantar, quisiera, llorar, quisiera, no sé cómo al empezar, hay acuchado de mis amores, espero tu decisión. Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Oye ¿Dónde está la pinta? Viva la pinta Benjamín Salcedo ¿Dónde está la cerveza? Víctor Pinto Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Arriba Palma, palmas arriba ¡Arriba! ¡Échale! Para mi amigo Julio César Bonpista Rafa Corante Con cariño para ti más ¡Salud, salud! Para mi amigo Freddy Calamba Y nos vamos a bichos Claudio Berrojal ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Listo! ¡Ahí está bailando! ¡Marí Fernández! ¡Salud, salud! ¡Rio Jair Soto! Para chacos en bichos Nota la pinta ¿Y dónde está la chava? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Salud! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¡Salud, salud! ¡Una caja más! ¡Ah! ¡Se cansaron! ¡Chicas un grito fuerte! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están los varones? ¡Dónde! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están los varones? ¡Dónde! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!